Este tipo de créditos, de todas las acciones que realizamos las instituciones, tienen por objetivo atender otro desafío, además de la pandemia. La pandemia nos presenta situaciones de salud que todos los países atienden de maneras similares, pero en la parte de los impactos económicos cada país crea, diseña, piensa soluciones a partir de su realidad, de su sociedad y también de su gobierno. Y por eso para nosotros el modelo de bienestar mexicano tiene estos tres elementos, la eficiencia, la honestidad y la justicia. Así fue como nació este programa de créditos solidarios para empresarios que no dieron de baja trabajadores los primeros tres meses del año y que a partir de esa acción se hicieron merecedores no sólo de nuestro reconocimiento, sino también de este apoyo de 25 mil pesos créditos a una tasa de interés de seis por ciento a pagar en tres años. Ahí es importante ver cómo vamos el día de hoy, 10 de mayo. La siguiente, por favor. Vamos con 141 mil 896 créditos solicitados. Estas son las personas que nos han manifestado que quieren recibir un crédito y que lo pueden recibir a partir de los criterios antes señalados. La siguiente. En ese sentido, así ha ido la evolución del registro al 10 de mayo. Como vemos, han sido al principio con mucha intensidad y después han tenido en promedio cinco mil registros día con día. De estos un número importante, la siguiente, por favor, de créditos, 123 mil 746 ya han sido depositados. De los 141 mil, 123 mil ya están en sus cuentas y es una dispersión que ha hecho la Secretaría de Economía a través de una plataforma que se creó exprofeso para esto del Seguro Social. Ahí está la media.